Bueno, pues aquí estamos en este gran escenario que son las grutas de nombre de Dios en mi tierra, en Chihuahua. Estas grutas, estas piedras son mineras, traen adentro de estalactitas y traen muchísimos minerales. Y se me hizo padrísimo que nos dieran la oportunidad de estar en ese escenario para poner esta pintura que sentimos que armoniza un poquito. La pintura se camuflajea con el escenario que nos dan estas rocas naturales. Esta parte, este cuadro de aquí se llama Mujer Pájaro y es de la colección de retazos. Le llamo colección de retazos todo lo que es como remendar con las telas y con los recortes. Es un poquito de corte y confección en el cuadro. Y se lo puse como de sombrero y hace como un pico. Por eso fue titulado Mujer Pájaro. Es como una silueta, una mujer que está y que no está, como si fueran los pájaros. Los pájaros traen esta misión de mensajear, de mandar mensajes y tienen la vista global. Y también aparecen y desaparecen a veces. Entonces, pues se me hizo que iba con toda la idea. Tiene muchísimas texturas, esmaltes y cosas naturales. Y la siento un poquito oriental. No sé si porque hay zonas que son demasiado blancas de lienzo. Entonces, el mismo lienzo es parte de la obra, ¿no? Se integra pues a la composición. Y ya las partes más fuertes de textura, estos zumbas, estos morados, estos cobres, pues este... Me dan esto que siento que pasa también con la naturaleza, estos... Estas cosas que parecieran musgo y que parecieran, no sé, parte natural de lo que sucede con este escenario y con muchos escenarios aquí de nuestra tierra. Pues les agradezco muchísimo su tiempo y este es mi sello, a sus órdenes y a sus sillas. Espero les guste. Gracias. 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 Gracias.